Hola Mario César, saludo muy especial, también un abrazo para usted y bueno, como lo dice Cartagena sigue despierta a esta hora y después de haber tenido seis partidos, perdón, cuatro partidos muy emocionantes en este torneo de squash, parada mundial que se realiza en esta bella ciudad. En este momento, ya como usted lo decía, los cuartos de final definidos, uno de ellos, un egipcio que va a ser parte de este selecto grupo, Tarek Moman. Él hizo un excelente partido a primera hora, nosotros estuvimos hablando con él, tenemos las reacciones de lo que fue este importante partido, porque fue el que abrió la noche y de lo que se esperaba mucho en la tarde de hoy. Fue muy buen partido, yo ya había jugado con él antes y me había ganado, definitivamente hoy tuve que sacar lo mejor de mí, sobre todo en estas condiciones que lo hacen tan difícil, pude sacar adelante el juego, hubo puntos críticos y que logré salvar y eso me tiene muy feliz. Definitivamente todos los jugadores internacionales encantados con Cartagena, todos llegan prácticamente por primera vez a esta ciudad bien calurosa, donde ha sido un poco difícil para ellos jugar estando en la cancha de vidrio, pero pues eso no ha sido un impedimento para que den un excelente show. A segunda hora, el ganador fue Cameron Pilly, el australiano que también salió supremamente rendido, pero tuvo su tiempo para dialogar con Claros por Noticias y también les tenemos las reacciones del australiano acá en nuestro noticiero. Fue un partido muy difícil, nosotros nos hemos enfrentado cinco o seis veces en nuestras carreras, somos muy buenos amigos y normalmente entrenamos juntos, siempre es duro jugar con él, pero esta vez tuve un buen comienzo, hice las cosas bien y bajo este clima me alegra haber aguantado tres games. En Bombay, en India, tenemos tres torneos en estas mismas condiciones, ayer estuve practicando 40 minutos sobre la una de la tarde y es bueno porque son difíciles condiciones y eso te obliga a esforzarte más. Bueno y definitivamente es majestuosa la cancha de cristal en la plaza de la aduana, en la noche se llena de luces y definitivamente no puede pasar desapercibida. Estuvimos también hablando con la persona encargada de construir la cancha acá, no fue fácil, no fue un trabajo de uno o dos días, pero mejor escuchemos a nuestro amigo que definitivamente se la sudó para poder tener el show acá en esta cancha de cristal. Esta es una cancha de squash hecha en vidrio, tiene que cumplir con las especificaciones de una cancha de squash, tiene 6.40 de ancho por 9.75 de fondo y 4.65, creo que es de altura, 5 metros de altura y cumple con esas especificaciones. Ya el armado nos llevó 5 días.